El parlamento de mis noches y tú El gronchero de este adagio en azul ¿Qué hace acá, Marcos? Nadie sabe, usted no debería estar acá No, sí, ya sé Lo que pasa es que Máquina me contó que... Que usted estaba en problema y... Y bueno Me preocupé Deben estar todos desesperados buscándome Sí Ay, Lorenzo Sí, bueno, justamente y lamentablemente Lorenzo la está buscando Me lo contó Emilio eso ¿Usted habló con Emilio? Sí, 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 hablé con él Estaba preocupado por usted, Víctor Estaba desesperado y lo llamé por teléfono Por favor no se la agarre con él ahora Debo parecer una desquiciada salir corriendo de ese lugar Dejé a la gente, la fiesta Todo ¿Y cómo hizo para llegar hasta acá? Porque es muy lejos este lugar Digo, usted es vestida de novia con esos tacos largos que debe tener ¿Cómo hizo? ¿Cómo llegó? ¿Vino caminando? ¿Cómo hizo? En taxi Ah En taxi Viene un taxista, se apiadó de mí y me trajo Ah, ¿qué? ¿Usted le dijo a alguien que venía para acá? No, 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 no No le dije a nadie yo Que se tranquila Absolutamente a nadie ¿Y cómo supo dónde encontrarme? ¿Se acuerda que una vez vinimos juntos acá? Que usted me dijo que este era... Era el refugio de mi padre Ah, ¿sí? Desde que él murió no quise venir más acá Acá era donde venía a pensar, donde venía... Para tomar sus decisiones importantes ¿Se acuerda? Que abrí todas las ventanas, que había un poquito de baranditas ¿Sabes qué? Que tomamos en la cocina un tecito que lo preparó usted Y me convidó uno a mí Estaba riquísimo ¿Se acuerda? ¿Qué fue lo que le pasó? Cuénteme, vamos Relájese Se ha arrepintido de casarse con Lorenzo, ¿no? Y sí, está bien, está bien Es obvio Era obvio Y sí No fue por eso No, no fue por eso ¿Cómo? Ay, pobre Lorenzo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola, Juan! ¡Ahora te dije que no estaba! ¡No puedo llorar! ¡Cállate la boca! Escúcheme, usted no tendría que estar casándose en este monstruo Debería cuidar más tu trabajo, imbécil En vez de decir estupideces Hablá, mamá Queremos saber la verdad Mamá, habla quién es el padre de Victoria No tengo por qué contestarles esa pregunta ¿Cómo? ¿Pero no vas a decir nada? No tengo nada que explicarles Pero mamá, no entendés que a nosotras también nos mentiste No lo podés entender Somos tus hijas Y por eso me van a obedecer Esto no te da autoridad de nada, mamá No seas insolente Lo único que les pido, por favor Es que lo que pasó quede en la familia Está claro Lo único que está claro acá es que sos una mentidosa ¡Basta, Brenda! Soy tu madre y me vas a respetar las dos ¡Respeto! ¡Me van a respetar! ¡Mamá, vos exigís respeto! ¡Sí! ¡Brenda! No, sabés que no sirve de nada No te quiero escuchar ¡Brenda, por favor! ¡Brenda! Emilio Sí Si sabés algo de Victoria, ¿me avisás, por favor? Sí Qué desastre Elena No, Emilio, no Ahora no Llama a la periodista que estuvo con Victoria, por favor ¿Va a hablar con la prensa? Sí Vamos a anticiparnos Y a cortar por lo sano Gaby ¿Vos me oís? ¿Vos me podés escuchar? Recién moviste la mano ¿Vos sabés quién soy? Si no podés hablar, hacerme una señal Algo que yo pueda entender si me estás escuchando, por favor Sí Sí, Gaby, sí Bueno, ¿sabés cómo estará? No estás desesperado para... Para verte Lucas, ¿estás ahí? Soy mamá, Lucas ¿Qué pasa, Lu? ¿Quién era? No sé ¿Cómo no sé? ¿Te cambió la cara? No, que no se entendía No se entendía bien Viste esos que tratan de venderte un cero kilómetro Que te sacan información, todo para sacarte guita ¿En serio era eso? Sí Sí, sí, sí Era eso ¿Qué pasa? ¿Quiés? Un auto Un cero kilómetro Sí, quiero un auto ¿Te acordás que nosotros estábamos en otra cosa? Sí Sí, igual puede entrar mi abuela a cualquier momento Te quedaste raro, Lu ¿Quién? ¿Vos? No, no, nada que ver Estoy un poco pre cansado Me voy a ir a pedir una ducha Si me saco el kiosco de encima No me ofendo si haces café Bueno, tengo un café Dale Gracias ¿Qué le pasa, don Pepe? Nada, nada, está bien No se preocupe ¿Cómo no me voy a preocupar, don Pepe? Me dice que le duele el pecho Quiero llamar al médico No me deja Está con la cabeza pensando no sé dónde Entonces yo me preocupo Escúcheme Usted nunca tuvo una cosa así como una sensación Como una cosa de angustia Sí, presentimiento Sí, es eso, nada más Un presentimiento Sí Hola, buen día ¿Qué tal? Nada más Este Ya sé qué presentimiento tuvo usted ¿Qué? Que habló de más ¿Qué dice? ¿Cómo que habló de más? ¿Qué dice? Que habló de más Que se fue de boca conmigo, don Pepe Que está arrepentido Sí, sí, ya está No, no Mire, somos gente grande Somos amigos como siempre Quedamos así, todo bien ¿Qué? Ok, confesanos chicos Ok, 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 nada Quedamos amigos Por favor ¿Qué? Lo único que siento es que Me da bronca haberle confesado algo íntimo Así, mío y nada más Y nada más Ya está todo bien Déjelo ahí No, 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 no Pero quiero saber ¿Qué le pasa? ¿Qué? Que no me pasa nada Lo que me pasa es que Tenía esta angustia De presentimiento Y de golpe así Se me... ¿Qué? Se me cruzó Noelia Nada más Y eso es instinto paternal ¿Te parece? Sí, sí, me parece ¿Por qué no la llama? ¿Le parece que la llamen? Pero obvio Llámela, hombre Se va a sentir mejor Llámela ¿Todo bien entonces? Sí Todo bien Decime, ¿qué pasa? No, 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 no No, era eso Nada más ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, quería saber cómo estaba Nada más, mi amor ¿Estás seguro que no querías decirme nada? Sí, sí, nena Era eso Ya está Bueno Te dejo que trabajes tranquila Te mando un beso grande Bueno, dale Besos, te quiero Yo también, hija ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Un problema personal con mi madre Algo entre mi madre y yo bastante Bastante terrible Y sí Tuvo que haber sido muy terrible Para que salga corriendo No me quiero imaginar No, 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 no Victoria Por favor le pido No me llores Porque me pongo más yo Si no, no llores No llores Todo se va a solucionar No me llores Cálmese Escúcheme, míreme Tiene razón Tiene razón Míreme, míreme Míreme tranquila Relájese tranquila Respire desde la panza Vamos Tome el aire por la nariz Largue por la boca Ahí está Hábelo una vez más conmigo Vamos No piense en nada No piense en nada Piense en esto que está haciendo Tome por la nariz Largue por la boca Mejor Mejor Sea lo que sea que haya pasado Todo tiene solución en la vida Y usted además Siempre le encuentra la vuelta a todo Es un fenómeno usted No, no Olvídese Basta todo bien No olvídese Yo no soy la misma, Marcos Bueno No vamos a empezar a discutir De eso ahora Hago lo que quiera Lo llamo a Mirio A Lorenzo Para que la venga a buscar A su mamá A Natacha A... No Lo que usted quiera No, no llame a nadie, Marcos No Yo... ¿Qué? Tengo que volver La llevo yo entonces ¿Usted? No lo voy a poder llevar más Hasta el fin del mundo Pero sí Hasta cuando usted quiera A mí me agarró, doctor Pero yo sentí que me agarraba Señora ¿Recuerda su nombre? Ahí está Ahí está ¿Ve que sonríe? A mí me hizo lo mismo Después no me contestó Ninguna pregunta que le hice Pero... ¿De ninguna forma? ¿Cómo? ¿Con algún gesto? ¿Moviendo la mano? ¿Algo? No, no Bueno, al comienzo me agarró la mano Pero después ya no ¿Usted sabe quién es él? ¿Lo reconoce? Ahí está, ahí está Ahí está, doctor ¿Me está haciendo...? ¿Gabriela quiere escribir algo? Me está apretando la mano, doctor Me está apretando la mano Vamos a hacer una prueba Voy a ir a buscar una pizarra Y un marcador Por favor Tranquila Tranquila, va a estar todo bien ¡Coyote! ¡Te da tanta bronca, mamá! ¿Entendés? Es una hipócrita, Natu Ya sé la correcta Diciéndonos cómo vivir y mirá Bueno, pero te tenés que tranquilizar Tranquila ¿Pero de qué me hablas tranquila? No puedo Que siempre Que Lucas, mirá Que no es para vos Que es el hijo de la cocinera Y yo como una tarada Tratando de olvidarme de él Rompiéndome la cabeza Para que no se sintiera mala Bren, a ver Entiendo que te dé bronca Te juro que te entiendo Pero ¿qué vas a hacer? Ey, tranquila Tranquila ¿Por qué no te das un baño? ¿Te relajás? ¿Nos sacamos esta ropa? Sí, sí, sí Porque así ya no me aguanto más Ni siquiera Vuelve, dale, dale ¿Querés que te haga un baño González? Vení ¿En esto me va a llevar? Moto Esto es una moto Ya sé que es una moto, Marcos Ah, ¿se anima? Y la verdad Sí Preferiría ir En su auto, sí Claro Y sí Porque tiene vidrios polarizados Y sí Mucho No, no, no Con el casquito este No lo va a conocer nadie tampoco Ah, gracias, tranquila O se lo ponga No lo va a conocer nadie Además Lo voy a ir a mi camperita Así no tiene frío No, no, ¿y usted? Vamos, póngasela No, yo me arreglo Vamos, póngasela Tranquila, ahí está Gracias, Marcos ¡Vamos! Estamos saliendo, ¿eh? Agárrese fuerte Bien fuerte, vamos Tranquila, agárrese fuerte Vamos, vamos ¿Dónde, Rosa? Acá tiene Ay, gracias, querida Muchas gracias Ahí está Perdón, le corro esto Ahí está, bien Acá tiene azúcar Gracias ¿Estudiaron mucho? No, no mucho Llegamos del kiosco hace un rato Y no tuvimos tiempo, la verdad Eh, Rosa Sí ¿Le puedo contar algo? Claro ¿Qué pasó? Recién cuando llegamos Lucas recibió un llamado Eh, lo dejó medio raro a él ¿Un llamado? Sí, 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 no sé No sé quién es Porque me dijo algo que no le creí nada Pero se quedó como inquieto Como callado Él dice que no Pero yo me di cuenta Lo conozco ¿Y de quién puede haber sido ese llamado? No sé Pero tengo mucho miedo Que sean los tipos de la lucha libre ¿Se acuerda? Ay, no, por Dios No me digas eso Por mi mujer Eh, bueno Y ahí tiene azúcar ¿Qué se sacó? Ah ¿Casamiento? Ah, cierto ¿Cómo estuvo el casamiento? Se suspendió ¿Qué? ¿Cómo que se suspendió? ¿Por qué? Motivos familiares, dijeron ¿Pero usted no preguntó a Rosa? ¿Qué pasó? Yo le pregunté Pero me dijeron lo mismo Que a todo el mundo Motivos familiares Un horror Tú Eres el alba Que despierta mi luz El parlamento De mis noches Y tú El violonchelo De este adagio En azul Lluvia y verano Eres tú El horizonte De mi norte Y mi sur El calendario De mis besos De tu